Dime cuándo tú verás Hoy me te adoro tanto, tanto No sé si tú lo sabrás Eres mía y nada más Cuando tú no me lo hagas Si me ricas tanto, tanto Y preguntas al pasar Mis ojos te lo dirán El tinta del rabo Pasan como los años No me hagas esperar Que esperar me hace ganar Algún día tú sabrás Que ese amor es sacrosanto Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad Y que es tuyo nada más Y que es tuyo nada más Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad Y que es tuyo nada más Y que es tuyo nada más Y que es tuyo nada más Gracias Gracias